Así amaneció el entrevistado. Uno de los espacios y de los protagonistas alquímes no nos hemos cansado de aplaudir son los artistas. Los artistas que han nacido con un don fantástico de ser creativos y de salir adelante, de tocarnos el corazón, con alegría, con la tristeza y con la angustia. Colombia, que debo de tener en alguna parte de mi historia algún vínculo que me emociona solamente de nombrar. Hoy tengo un invitado sumamente especial. Él es el último hijo de cinco hermanos. Ha vivido rodeado de libros, dice él. Y lo que realmente nos sorprende es que le ha dado tiempo a mirarse para adentro, hablar sobre el amor, sobre los afectos, rodeado de libros. Como nos ha contado a través de sus redes sociales, que quién sabe si los padres se cansaron, no lo quisieron mandar a la calle, ahí lo dejaron en los libros. ¿Cómo lo conocemos? Lo conocemos porque es actor, director de teatro, en fin, tiene una cantidad de talentos. Se llama Jorge Enrique Abello, pero para muchos, o para casi todo el mundo, es el famoso don Armando de Betty la Fea. Jorge Enrique, qué gusto tenerte con nosotros. Buen día. Muy buenos días, un saludo muy especial para ti, María Josepa, un saludo muy especial para toda la gente de Ecuador, de Guayaquil. Estuve el año pasado, creo, en Guayaquil, con un recuerdo maravilloso, un lleno completo. Y una alegría muy grande de haber compartido con la gente de Ecuador. Y hoy, hoy, un poquito triste por la situación que estamos viendo en el país, ¿no? Y en la ciudad, especialmente. Sí, han sido momentos muy duros. Y esa es un poco la primera pregunta que nos deje saber. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están tus hijos? Que son tres hijos. Que tienes un hogar, tu familia. ¿Cómo están tus amigos? ¿Cómo está pasando Colombia en este momento que atraviesa junto a nosotros y a todo el mundo este COVID? Bueno, te cuento. Realmente, nuestro presidente se movió rápido frente a otros presidentes del continente. Lo tomaron forzoso, muy rápidamente, con la alcaldesa de Bogotá y cerraron todo muy rápido, muy rápido. De tal manera que la curva de contagios, pues, ha sido muy baja. No baja. No ha crecido desproporcionadamente como en otros lugares. Y hemos tenido oportunidad de prepararnos. El golpe, pues, está siendo una economía, evidentemente, pues, la economía se frena. Pero acá en casa estamos bien. Estamos trabajando. Somos positivos. Pensamos que las crisis, que la palabra crisis requiere movimiento a cambio. Pues, que cuando existe esa palabra, pues, hay que transformarse, hay que cambiar. Hay que jugar con la tormenta y no ser parte de ella. Y realmente, en eso hemos estado. Así que, desde que empezó esta cuarentena, hacía casi tres meses, pues, hemos estado cerrando, trabajando de mañana a noche, haciendo nuestras cosas de la mejor manera posible, compartiendo un espacio más pequeño, porque ya no tenemos ni la ciudad, ni cómo viajar, ni nada. Pero reencontrando y reinventando familia, trabajo, vida, amor, todo. Y trata de eso, ¿no?, del amor. Cuando uno, bueno, es un poco curioso en tema de los afectos, en tema de la inteligencia emocional, en tema de querer ver, no sé, pero siempre de buena fe, con mucha curiosidad, lo que le pasa por adentro, por la mente, por los sentimientos, a las personas con las que uno siente, pues, un afecto especial, como lo que pasa con los artistas, porque de alguna manera vivimos con ellos, se meten a través de la televisión, como tal vez los periodistas o los comunicadores nos metemos, pero lamentablemente hableando de política, derechos humanos, de la situación del mundo, pero cuando podemos aliviar esa visión del mundo con gente como ustedes, y sobre todo contigo, Jorge Enrique, que aparte de ser un galán de las telenovelas, que comprenderás que le dije a mis amigas que te iba a entrevistar, y seguramente en este momento, liderando la lista a mi hija, están absolutamente desmayadas de emoción, a mí en lo personal me sorprende y me alegra tanto saber que te has tomado el tiempo de mirarte para adentro y tener esos espacios a través de tu Instagram para hablar del amor, para hablar de un afecto que ha podido darte un escenario, unas tablas para tu actuación, pero se te nota tan sincero y tan gracioso que no tengo otra cosa que agradecerte, que hayas compartido esto que estás haciendo, ¿no? ¿Qué experiencia te deja en la intimidad de la casa? ¿Qué experiencia te deja hacerlo en este encerramiento, no? Pues te agradezco muchísimo, realmente el proceso de encierro y el proceso del viaje para adentro empezó para mí hace muchos años, por eso hoy en día es algo que estamos lidiando, no te digo que de manera fácil, pero sí lo estamos haciendo con una entrega y con una conciencia especial para poder entender lo que estamos viviendo y eso nos permite, digamos, en vez de ponernos negativos, de vibrar con bajas pasiones, de ir en contra de nosotros mismos, más bien nos da la oportunidad de mover el mundo, porque el mundo está por dentro. Es una gran enseñanza de todo esto, nosotros siempre hemos pensado que el mundo está fuera de nosotros y resulta que el mundo pasa por dentro, eso fue algo que yo aprendí hace muchos años y se aprende como se aprenden las cosas, ¿no? Con situaciones difíciles, todo el mundo tiene situaciones complejas, con momentos realmente dolorosos, que te hacen pensar, bueno, ¿dónde está la vida? Y yo hace años descubrí que la vida estaba para adentro, en el viaje para adentro. Y cuando empezó todo esto dije, va a haber mucha gente que no va a saber qué hacer en este momento, así que les voy a dar un poquito mi experiencia a través de lo que conozco, de lo que soy, de lo que sé, y eso es lo que he hecho y creo que ha sido muy bonito, porque fíjate que a través de la literatura, de las cartas de amor, de las historias, juntamos cada noche un estadio o dos estadios de personas que estuvieran viendo fútbol, pero no. Están oyendo historias, están viendo literatura, están viendo buenas cosas. Y eso es extraño. A mí una frase que me llegó, porque en ese viaje, bueno, yo creo que de alguna manera unos tienen la humildad y la grandeza de ponerlos como un tema principal, como lo estás haciendo tú, y confesando que lo has venido haciendo desde siempre. Pero creo que al final del día todos lo hacemos como, no solamente como una necesidad para vivir, sino tal vez en algunos casos como un método de supervivencia. Y una de las frases de ese video tan bonito que has sacado, que reconoces tus problemas de aprendizaje, dices que en la mente siempre hay un lugar donde volver. Esa frase a mí en particular me llegó mucho. Y me dejó pensando, ¿cuáles eran esos lugares en los que yo quería volver? Pero tú eres el entrevistado, entonces quiero preguntarte a ti, ¿cuáles son esos espacios en tu mente, en tu memoria, tal vez en tu presente, en los que siempre vuelves para reinventarte? Mira, todos pensamos que la vida es caminar un trayecto en ascenso, hacer mejores personas, iluminarnos y triunfar y ser exitosos, ¿verdad? Bueno, te quiero contar que eso no es verdad, eso es mentira. La vida comienza y tú vives a caminar y te pierdes. Esa es la historia de todos, de absolutamente todos. Hay unos que se dan cuenta que se perdieron y otros que no se dan cuenta que están perdidos. Y la única manera para encontrarte es volver al lugar donde te perdiste. ¿Sí? Y eso comienza por lo general al final de la infancia. Que es cuando nos dicen, ya no puede ser esto porque tienes que ser otro. Entonces, si tú me preguntas, ¿dónde vuelvo cada vez que tengo que encontrarme? Es allá lo que realmente soy, es la esencia de lo que soy, un niño. Soy yo. Y la gente que me conoce, mis amigos, saben que soy eso. Un niño que le gusta jugar. Nada más que eso. Si yo acepto eso desde el comienzo, la misión de mi vida va a ser mucho más fácil. La verdad, voy a eliminar mucho sufrimiento. El sufrimiento que se produce es porque nos comemos el cuento de lo que nos convertimos mientras estuvimos perdidos. Y eso no es así. Así como dice Anthony de Melo, hay que darse cuenta cuando nos perdemos, también hay que darse cuenta que estamos dormidos. Para despertarnos e enfrentarnos a los que somos. Pero ese verse de así mismo, así, Jorge Enrique, para ti debe ser, debe representar un reto a un mayor. Eres actor, la gente te quiere. Y eso es un tesoro. Y la gente te quiere por lo que votas, por lo que dices, como luces. La gente quiere saber de ti porque la gente quiere saber de ti porque la gente te quiere. Y eso es un reto y es una responsabilidad. ¿Cómo lo vives? Pues mira, realmente es un, es un, es, es, eso se vuelve complejo en el momento en que tú sientes la necesidad de satisfacer a otros. ¿Sí? Y ahí se vuelve complejo. Y te equivocas. Pero en el momento en que tú dices, hombre, pues voy a ser honesto, voy a ser lo que soy porque no puedo ser otra cosa. Sí. Y eres sincero con, con, con las personas sin esperar nada más que dar. Porque la vida se trata de eso. Estamos acostumbrados a que la vida nos dijeron, no, tienes que recibir, porque tú mereces, porque tú eres, porque esto, porque lo otro. No, la vida se trata de dar. Y ahí empiezan a pasar las cosas maravillosas. Pero para eso lo puedes hacerlo con honestidad, con lo que eres, porque es que no tienes otra herramienta. Cuando tratas de taparla a través de otras máscaras, de otras caras, es cuando se vuelve muy complicado. Y agotador, y agotador. Y es cuando te haces daño a ti, haces daño a los demás. Y agotador. Entonces, pues simplemente yo tomé la opción de, tomé la, la sincera opción de, de ir adelante, de, de decir, voy a dar lo que tengo. No voy a esperar recibir nada, simplemente lo voy a dar, porque para eso lo tengo adentro. Y, ah, y voy a ser sincero con eso. Y creo que eso es algo que el público, en cualquier parte del mundo, recibe con mucho cariño. Juan Enrique, en lo personal, me ha encantado conocer esa parte de ti y saber que, que, que bueno, pues que no solamente son luces, que no solamente el polvo de la estrella, sino que hay un ser humano en permanente redescubrimiento. Y es lo más valioso que tenemos los que transitamos este planeta. De mi parte, una gratitud por todo lo que nos vistes hace algunos años a través de tus éxitos. ¿Quién no va a recordarte como el galán de Don Armando y como Betty la Fea? Pero hoy en día nos ofreces tu esencia y te has atrevido a mostrarte como eres y eso no tiene precio. Por lo menos para la gente que valoramos, la esencia no tiene precio. Y si antes te pudimos dar aplausos, por mi parte, mis aplausos serán eternos. Por la valentía de rescatar lo esencial del ser humano. Bueno, se acaba el tiempo y yo sería feliz de conversar contigo de todas las cartas de amor que no solamente no escribí, sino que algún día pensé, Jorge Enrique, pero se acaba el tiempo de esta entrevista. Quisiera pedirte, mucha gente está atendiéndote, mucha gente está desmayada, feliz, escucharte y que nos des un mensaje para Guayaquil, Ecuador, que sabes que también es tu tierra donde te queremos mucho. Sí. Mira, primero que todo, quiero aclarar algo. Reinventarse significa equivocarse. Reinventarse significa errar, fallar, porque ahí es donde está el verdadero conocimiento. Así que ser sincero significa aceptar todas esas cosas y no pretender ser alguien perfecto que no existe. Eso es lo primero que tengo que decir. Y lo segundo que tengo que decir es, a toda la gente de Guayaquil que quiero tanto, a esa tierra tan bonita que he tenido la oportunidad de estar un par de veces, y a toda la gente que se ha unido para dormir en muchas ocasiones en Guayaquil, quiero primero decirles que tienen que cuidarse mucho. Sabemos en el mundo entero que el epicentro del COVID para Ecuador y para parte de Latinoamérica fue en Guayaquil. Y les queremos pedir que se cuiden, que se protejan. Ustedes son muy valiosos para toda Latinoamérica. Tienen un lugar hermoso que tienen que cuidar para todos nosotros. Y sus vidas son muy importantes. En este momento solo les va a salvar la disciplina de amarse a sí mismos y protegerlos, van a proteger a otros y lo van a amar de tal manera. Así que les mando un abrazo muy fuerte por hora virtual. Y espero que algún día nos podamos encontrar, reírnos un poco, olvidarnos de las heridas y a los abrazos personalmente. Gracias, Jorge Enrique. Gracias por ese mensaje tan cálido. Recibe de nuestra parte también un gran abrazo y buena suerte en toda tu carrera que está llena de éxitos. Muchas gracias. Abrazo.